Todo terminó, todo comienza sin querer Ganas de partir, ganas de estar para decir Actuar en la pared, diálogo interno en la ciudad Renacer, ajá Yo soy un lugar, vos un espacio encantador El cielo siempre ve, y es lo que ambienta la canción Florecerá el amor, en ese nido sin calor Renacer, ajá Si no existe más que un todo, si el sol no cambia más En sus camas, si retumban esos coros Será que hay que cambiar la espera Y sentir lo que es morir y renacer Y sentir lo que es morir y renacer Solo en mi lugar, un desorden que habla por mi humor Cuando estoy así, siento ese pájaro decir Renacer, oscura es la pared Presa del brillo de tu piel Renacer, ajá Si no existe más que un todo, si el sol no cambia más En sus camas, si retumban esos coros Será que hay que cambiar la espera Y sentir lo que es morir y renacer 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 Renacer